You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true Y aunque me gustas, no puedo evitar que tu boca es como el mar Que viene, viene y va Si te esperé toda una vida, que más da un poco más Si te esperé toda una vida, que más da un poco más Alguien me dijo una vez, en la cola de los desesperados Si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza No me pienses tan alto que te oigo, no me mires tan hondo que me ahogo Entre tu tacto y mi piel nace una fiera que me arrastra al fondo Só hay una saída, darle una hostia a las ventas o monstruo Que encuentran destino varios caminos Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos te quitarás el dolce Solo quiero volver a encontrarte Los pasos naranjas al atardecer Son recuerdos a los que sigo agarrado Y yo ya no quiero tener nada que ver El dibujo ha cambiado demasiado